Hola muy buenas a las personas buenas, sabemos desafío, desafío de la muerte súbita Bueno muchachos, pues este es el mazo con el que vamos a jugar, la idea es aprovechar la furia de leñado cuando muere para que se la dé al globo, clonar y hielo, y con esto a ver si conseguimos hacer cositas Sabéis que en este desafío gana el primero que tira una torre, y es como si estuviéramos en el último minuto del x2 del Isid Entonces a ver, a ver por donde me sale él, me viene por ahí, así que yo voy a ir por el otro lado Vamos a por todas A ver si muere ya este, vale, ha muerto, así que esto debería de ser partida ya Tenemos que fijarnos en cuando muere el leñador, realmente lo que me dio la partida fueron sus esqueletitos Si el leñador no hubiera muerto, lo mismo le daba tiempo a él de tirarme la otra torre Pero claro, eso lo sabíamos nosotros, él no lo sabía Y como él no lo sabía A ver por donde me viene, vale Pues yo voy por ahí que también Esta sí, a ver si lo empuja A veces no lo empuja el tío Vamos ahí Clonamos ya No es suficiente Claro que no es suficiente ¿Cómo iba a ser suficiente? Pudiendo no ser suficiente, ¿por qué iba a ser suficiente? No te mueras ahí, tío Bueno, es igual Algo lo empujas Vamos Mal, mal He jugado entre mal y muy mal y fatal Vale, o sea, monta Ahora Vale A base de montas Furia, es como me lo quiere tirar El señal del leñador se carga a su este Vamos Llega, una vez llega por lo menos Vale Pues ya salgo Ahí viene el monta Preparo ya el leñador Pelotilla, que no pegue Bueno, esa pelotilla tendría que haberle parado, ¿eh? Tendría que haberle parado, pero bien Además ¡Bah! Anda ya, hombre, anda ya Ese espiritillo que le solté tendría que haber congelado al Al montapuercos Aquí, en tu casa, en la mía, en Soria y en Pamplona Vale, me quiere hacer la que yo Me quiere hacer la que yo Me quiere hacer la que yo A ver, que muera el minero El jodrín El leñador Vale Así Y así Y esto ya está ¿Por qué le llamo Minero al leñador? Me pasa mucho ¿Habrá sido Minero en otra vida? Pudiera o pudría ser A ver Vamos a saco Maldita sea Lo he colocado otra vez más Creo que no lo empuja No, no lo empuja Pero bueno, tanquea por lo menos Uf Pensaba que había tenido un poco de suerte Vamos Esperamos Ahora Y ahora Bien 3-1 Vamos a abrir el cofre de Coronas Ya que lo tenemos aquí Y seguimos Este con la platilla Y el globo Guau chaval Bueno, por lo menos Me quito esto Me pregunto ¿Quién acabará antes? Él acaba antes ¿No? Sí, él acaba antes ¿No? ¡No! Buena partida Y buena suerte Que hemos tenido La verdad Porque me cargué Los esbirros Y no Pero su estrategia Era similar ¿Qué hago? Golem Es que Quiero el minero El leñador Sin el leñador No No, no, no No, no, no No, 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 no A ver el leñador Tú, ¿dónde está? Ahí Vale A ver Flechitas ahí Necesitaría la congelación Y no pudo ser Bueno, llegó el mega esbirro Que para el caso Para el caso Me vino hasta bien No, no, no 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 Sí No me lo puedo creer Me he librado No sé ni cómo Pero no lo sé Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos Ese globo Que llegue Vamos Ese globo Que llegue Ese globo Que llegue Ese globo Que llega No llega Lástima no haberlo clonado Y me están reventando Aquí en la derecha Ahora que lo veo Eh, ¿es suficiente? Es suficiente Tú Pues es suficiente No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Anda ya Anda ya No te lo crees ni tú Con un solo mega caballero Tú Con un solo mega caballero Me tiró la torre Qué asco de pavo Qué asco de pavo Qué asco te tengo No sé ni cómo te llamabas Pero te tengo mucho asco Qué vas Y si le quiero y le adoro Vale Genial Me viene hasta bien Les digo la verdad O sea, el tornado Que lo tendrá Claro que lo tiene Pero Me da igual Porque hago así Y así Y ya está Vale Y gracias Me vino súper bien Que empezara con el verdugo Pero súper bien Y al empezar con el verdugo Ya me esperaba el tornado Entonces era sólo esperar Vale Pues Por este lado Que vamos a ir No Vamos a ir por el otro Vamos a ir por el otro Con el combo guapo Porque no se lo espera A ver si se muriera Alineador A ver si me da tiempo A clonar Sí que me dio tiempo Y eso es partida Muchacho Si no me dio tiempo A clonar Perdía 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 porque Ese Ese monta Con el barril Quién paraba Eso No podía No podía No 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 ¿Y aquí cómo empiezo? Pues voy a empezar Con el lobo Aquí Buah chaval Genial Genial Pero es una Es un Un hablar ¿Eh? Quiero que te cargues Al leñador ¿Puede ser? Vale Ahora Así Y así Por si acaso Así Y ya está Vale Buena partida No estaba yo seguro De si me saldría Vale Llegamos a 7 Y vamos sin comodines O sea que Concentra Sao Defendido Es que Jolín Ahora No Y no Ya está Aproveché Que El rival Gastaba Demasiado El Isid Yo defendí Con lo mínimo Y me lo ahorré Para Para echar El combo Y estamos A una No ponerse Nervioso No ponerse Nervioso A ver por dónde Me quiere venir Este Voy a echar Este por ahí A ver si Con hielo Vamos Me ha salido Hasta bien Hasta bien Me ha salido Y tenemos Nuestras Nueve épicas Que son Furia Que apropiado Orillo Triple Golem Barril de esqueletos Y cañón con ruedas Bueno pues nos ha costado Un poquillo Pero al final Lo hemos logrado Espero que os haya Molado el mazo Probadlo Ya veréis que Es la leche Y espero también Que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo Con tus colegas Y si no quieres que te pique Dale Dale Like No 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 O No No